noticias de última hora lo que dijo diosdado cabello sobre la retirada de capriles de la primaria opositora por estar inhabilitado se secó así lo expresó este domingo 8 de octubre el primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela diosdado cabello en alusión al ex gobernador del estado miranda enrique capriles quien anunció que retira su candidatura a las primarias opositoras del próximo 22 de octubre para dar paso a una opción viable de algún competidor que no esté inhabilitado para ejercer cargos públicos como él sin truco ni maña le dijimos el 31 de mayo lo demás es ganar y ganar de manipular a capriles se secó nosotros venceremos sostuvo el chavista a través de su cuenta de la red social twitter ahora conocida como equi en una locución transmitida a través de las redes sociales capriles explicó que debido a la inhabilitación de 15 años que le impuso la contadoría general en el 2017 participará en las primarias simplemente como militante para facilitar una opción que pueda materializar el objetivo competir en las presidenciales del 2024 capriles insistió en que apoyará la votación en el 2000 23 ya que son este 22 de octubre cuando espera que la oposición se haga con una candidatura fuerte y viable que se dijo y se pueda convertir en la ganadora de la elección del 2024 esto era lo que le tenía por el momento dios 11 de mayo en el 20 de octubre